55, te contamos que Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, cumple 87 años y lo recibe rodeado de su familia en nuestro país. Celebramos la vida y larga trayectoria del máximo exponente de nuestra literatura y referente universal de las letras. Te contamos todo y más en el siguiente informe. Sin duda Mario Vargas Llosa es la máxima figura de nuestra literatura, escritor universal que ha traspasado fronteras y conmovido a generaciones con su vasta producción literaria en las que se cuenta La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, entre otros clásicos de la literatura. Arequipeño de nacimiento ha obtenido los más importantes galardones de las letras como el Premio Nobel de Literatura en 2010, el Cervantes en 1994, Príncipe de Asturias en Letras en 1986, entre otros. Vive en el extranjero desde que obtuvo la nacionalidad española en 1993, tras haber sido candidato a la presidencia de la República. No obstante, siempre ha estado muy vinculado a nuestro país, como lo hizo saber recientemente cuando recibió en Palacio de Gobierno la Orden del Sol. Aunque vivo en el extranjero, los asuntos del Perú nunca me han sido ajenos. Así lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que la novela que estoy escribiendo esté, como tantas otras, ambientada en nuestro país. Esta condecoración la otorga el Estado peruano a ciudadanos destacados en los campos de las letras, la cultura, la política y el arte desde el inicio de la República. Se le confirió a Mario Vargas Llosa tras su incorporación a la Academia Francesa este año, convirtiéndose en el primer escritor de habla hispana en formar parte de esta institución rectora del idioma francés. Este ingreso fue muy significativo para él, tal y como lo dijo a RPP, su hijo, el también escritor, Álvaro Vargas Llosa. Y para mi padre la significación es muy especial. Él tiene una relación con la literatura francesa que es, bueno, muy antigua, data de muchísimas décadas. Cuando él empezó muy joven a escribir, muchos de sus modelos eran escritores franceses. Tras haber recibido el Premio Nobel de Literatura en 2010, tonó parte de su biblioteca personal a la Biblioteca Regional de Arequipa, la misma que lleva su nombre. Pero no solo, en su natal Arequipa hay espacios destinados a promover la obra del escritor. En la capital se inauguró en el 2009 la Biblioteca Mario Vargas Llosa, ubicada en la Casa de la Literatura en el Centro Histórico de Lima. Jean Paul Espinosa, bibliotecario de la Casa de la Literatura, nos detalla. Van a poder observar que aquí tenemos diversidad de colecciones y específicamente tenemos un número de 17.000 volúmenes. Y para el caso de Mario Vargas Llosa, que ocupa una colección específica, tenemos 114 libros. Queremos aportar la importancia de la lectura como una herramienta clave para el desarrollo de una comunidad y la formación de sus ciudadanos. Asimismo, Mario Vargas Llosa está presente en RPP a través de sus comentarios en las 77 adaptaciones sonoras de grandes obras de la literatura clásica. Mi novela favorita se transmite los fines de semana a través de la plataforma radial de RPP, pero también está disponible en el audio player rpp.pe y en diversas plataformas de podcast con más de 4 millones de descargas y más de 500.000 oyentes en 50 países. Gracias por ver el video.